¡Suscríbete al canal! En este caso compartimos los principales títulos internacionales. En el momento como mínimo, masivas marchas y cortes de rutas presionan al mandatario y ya se han registrado enfrentamientos entre policías y manifestantes. Colombia, nuevas lluvias y más inundaciones. Este año el fenómeno de la niña que se expresa en Colombia con intensas lluvias, continúa complicando la situación en los departamentos afectados por las precipitaciones. Estamos afectados por el cambio climático, sostiene el presidente Juan Manuel Santos. En 2010 murieron más de 300 personas a causa de las lluvias torrenciales. Y este año continúan registrándose afectados por las precipitaciones y ya se registran 93 muertes por ese motivo. Ayer el gobierno anunció la movilización de 160.000 policías para ayudar a los damnificados. Yemen, dificultades para el nuevo gobierno. Tras la decisión del presidente Ali Abdalá Saleh de aceptar las gestiones de los países del Golfo Pérsico y convocar a líderes de la oposición política para integrar un gobierno de coalición que permita pacificar el país y convocar a elecciones ejecutivas dentro de unos meses, las protestas no se han detenido. En Thais, un joven murió y una decena de personas resultó con heridas luego del ataque de un franco tirador. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, reclaman la salida inmediata del presidente que gobierna Yemen desde hace más de 30 años. 20 horas 48 minutos y como hacemos todos los martes vamos a hablar de lo que tiene que ver con la política internacional. En el día de hoy vamos a hablar de lo que respecta a Colombia, ya que viene pasando por diferentes dificultades, tanto militares como civiles. Es por eso que para tener más detalles vamos a hablar al respecto con nuestro columnista, a quien le damos la bienvenida, Pablo Fernández. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Pablo, recién decíamos entonces muy poco en relación a la crisis que pasa a Colombia, esta situación que viene viviendo hace mucho tiempo. Se habla de una democracia, pero que es una democracia que pareciera hasta entre comillas, por decirlo de alguna manera. Y Colombia a los latinoamericanos nos duele, a los tercermundistas duele porque no solamente es un país atravesado por la historia, un país fundamental para entender nuestras raíces, es parte de lo que se conocía como la Gran Colombia, los sueños de nuestros libertadores. Y hoy es la cara donde indudablemente los grandes capitales, el imperialismo, las grandes multinacionales muestran su manera de actuar cuando efectivamente hay un Estado que es cómplice en este tipo de cosas. Tal vez en el resto de otros países esas maquinarias de muerte para extraer petróleo, sangre o minería tengan que tener algunos pruritos. En Colombia no. En Colombia el nivel y el desparpajo y la violencia con la que actúan las multinacionales, aupadas obviamente por un poder estatal perfectamente sincronizado y aceitado desde hace más de 60 años en esta guerra contra el pueblo colombiano, hace que sea visto en algunos puntos casi como una democracia. Hasta que podemos empezar a investigar y a entender que es un país que ha atravesado, primero, 60 años de conflicto armado con una guerra civil, que no nace de un plato volador, viene de un conflicto real con Colombia. Colombia atravesó en toda su historia casi 19 guerras civiles. Es un país que tiene un componente de resolución muy violento en los conflictos, y en los intercambios que tiene que ver con las jefaturas del aparato estatal. Y en el caso de lo contemporáneo, yo estaba chequeando antes de hacer el informe los datos de la Fiscalía colombiana, datos del propio Estado colombiano, tiene más de 35.000 desaparecidos en los últimos 5 años Colombia. ¿De esta manera entonces Colombia se haría, digamos, como cargo de esta situación o no? No, no, porque, por ejemplo, la fiscal que investigaba la fosa común que apareció el año pasado con 2.000 cuerpos fue asesinada. Una cosa que esté en los datos, otra cosa que se pueda investigar. Estamos teniendo en cuenta que es un país en el cual el Estado asume la cara más violenta de lo que pueda conocerse hoy como el terrorismo de Estado. Fíjate que después de Israel, en ayuda militar estadounidense, estaba Egipto. Y el tercer lugar lo ocupa Colombia. Es un país armado hasta los dientes, Colombia. Claro. Gasta más en relación a su producto bruto interno en defensa que el propio Estados Unidos, que es la potencia imperial, digamos, que se encarga de tener ejércitos y flotas en todos lados. En el caso de Colombia, para tener idea de la violencia que apaña al Estado. Y por otro lado, también tiene en fuerza pública 250.000 hombres en armas. Se estima que en el conflicto, en la guerra civil, no llega a casi 100.000 efectivos utilizados. Entonces uno se pregunta, ¿para qué están los otros 400.000? Es una amenaza a sus vecinos. Es un país que, más allá de siempre los dardos publicitarios contra el gobierno de Venezuela, el gobierno de Venezuela no llega a utilizar ni la cuarta parte de lo que tienen recursos Colombia para lo que es esta violencia estatal. Y en el medio de todo eso, la persecución a luchadores, la desaparición, el asesinato político, esa leyenda que corre en las calles de Colombia, que es más difícil ser sindicalista que guerrillero, movimientos sindicales descabezados, como por ejemplo los sindicatos vinculados a la alimentación, un sindicato heroico que ha visto diezmado a sus miembros, como era el Sinal Trainal, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Alimentación, que son los que sientan a Nestlé y a Coca-Cola en el banquillo los acusados, porque Nestlé y Coca-Cola, entre otras cosas, pagan a paramilitares para asesinar a sindicalistas. Entonces, toda esa maquinaria en este momento que está recibiendo aún más dinero que antes y que por otro lado está cada vez más aceitada, porque ahora tiene el compendio mediático que la UPA en el aspecto de presentar a Colombia como una democracia, como un lugar donde efectivamente se respetan las leyes y es un Estado de Derecho. Eso es lo que más a uno le llama la atención. ¿Cómo un país sembrado de fosas comunes, con la desaparición y el asesinato, con bandas paramilitares que son los responsables de los carteles narcotráfico, pueda presentarse como un Estado de Derecho? Eso es lo que nos llama poderosamente la atención y también nos aterra. Pablo, ¿y la sociedad en este caso qué rol juega? Estabas dando cuenta recién de que en muy pocos años hubieron muchísimas personas desaparecidas, que por supuesto tienen familia, hijos, padres, pertenecen a la sociedad de Colombia. ¿Cuál es la reacción de la sociedad ante la desaparición de esta gente? La Fiscalía Colombiana publica datos del 2005 al 31 de diciembre del 2010. Y yo me los anoté para que vean el horror de las cifras. 173.000 asesinatos políticos. Indudablemente eso tiene un resorte también cultural, porque las ciudades viven de espalda la guerra. Las guerras, en este caso, las banca el campo. Es un país agrícola en donde efectivamente estas regiones, que también están siendo víctimas del saqueo por el lado de las multinacionales mineras y petroleras, también están involucradas de lleno en lo que es el financiamiento de los grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio del ejército. En algunos casos, en otros trabajan en conjunto. La sociedad en algún caso también reacciona como uno lo puede plantear en estas democracias formales. Vota menos del 20% del padrón. En algunos casos llega al 30%. Entonces vos tenés un porcentaje de participación popular muy bajo en las elecciones. Recordamos que no son obligatorias. No son obligatorias las elecciones. Y por otro lado, no existe la oposición en Colombia. O sea, corres muchos riesgos si te opones al sistema político. Yo les cito un caso, el caso de la Unión Patriótica. Un partido político que desapareció diezmado por los asesinatos. Tiene cinco mil militantes asesinados. Tiene tres candidatos a presidentes asesinados. Un partido político que había surgido de lo que había sido unos tratados de paz en la década del 80 con los movimientos guerrilleros. La guerrilla dice, bueno, nos metemos a hacer política y sale la Unión Patriótica. Claro, la Unión Patriótica empezó a tener entre el 20 y el 30% de aceptación en las elecciones y empezaron los asesinatos. Esa es la estratagema que hay. Hay que tener en cuenta que la burguesía colombiana es la más violenta y la más sangrienta de todo el continente. Y no es un detalle de estos días. Es el detalle que incluso inicia el conflicto armado. El conflicto armado en Colombia empieza en mitad de los 50 cuando asesinan a un líder muy popular del Partido Liberal que se llamaba Jorge Leiser Gaitán, donde se da el puntapié a lo que fue el Bogotazo, que tuvo más de 100.000 muertos. Lo asesinan en un lugar público a horas casi de que él se ha proclamado presidente en elecciones que iba a ganar, obviamente, porque era un líder muy popular. Y empieza lo que hoy se conoce como lo que es el conflicto y la guerra civil en Colombia, que tiene como partícipes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ejército de Liberación Nacional, que surgen precisamente, fíjate, de lo que es la violencia política. En cuanto hay una oportunidad en donde efectivamente las cosas pueden tener un marco legal, aparece la mano del Estado para volver a la guerra, que es lo que impulsa Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es el garante de la guerra. Álvaro Uribe es el que transforma al Estado colombiano en el motor de la guerra. Uno diría, bueno, debe ser al revés, ¿no? Es el Estado el que sienta las partes y dice, bueno, ¿cuál es la beligerancia? Solucionemos el conflicto. En el caso de Colombia es completamente al revés. El motor de la guerra y el auspiciante, digamos, de la guerra es el Estado colombiano. Pablo, también hace un momento nada más mencionabas a Venezuela y siempre, digamos, en los medios de alguna manera se habla de esa puja, ¿no? Entre Venezuela, Colombia, esta cuestión de presidentes y demás. ¿A qué se debe, en realidad, esta puja entre dos países que, digamos, están ahí, digamos, en definitiva, siendo vecinos, digamos, mediáticamente, hay como un enfrentamiento marcado muy grande? Venezuela, la semana pasada, yo conocí el Galup, que era el sexto lugar con mayor bienestar económico, ¿no? Porque la vida es muy barata, entonces, efectivamente, logra que, de alguna manera, un país petrolero tenga más capacidades para otorgar una vida más acorde a lo que, nada, alguien querría tener. En este caso, imagínense un colombiano. ¿Por qué hablo de un colombiano? 200 familias colombianas atraviesan prácticamente por día lo que es la frontera colombo-venezolona. Son países hermanos, ¿no? Ecuador, Colombia, Venezuela es la misma patria, que tienen hasta los mismos colores en la bandera. Pero estas cuestiones de la simbiosis no tienen que ver con la relación política. La relación política que tiene Colombia con Venezuela es comercial, ¿no? Venezuela tiene el principal oleoducto hacia Colombia y necesitan, obviamente, los grandes capitales colombianos, que eso no se interrumpa de ningún lado. Apenas el gobierno bolivariano rompió relaciones por los problemas en la frontera y los conflictos que se le caen a Venezuela desde Colombia, automáticamente el presidente Santos recibe la orden de reactivar enseguida ese comercio porque es un comercio muy grande y muy necesario para Colombia. Con esto de la cantidad de colombianos que están viviendo en Venezuela, porque no solamente la vida es más barata, sino por el hecho de que son expulsados por la guerra, después de Irak, Colombia es el país con la mayor cantidad de desplazados por conflicto interno. 4 millones de campesinos que son barridos por la guerra, obviamente porque los lugares donde viven no solamente son codiciados por los paramilitares, sino también ahora por las petroleras, porque Colombia también es pionera en esto de sacar aceite de la palma, el famoso biodiesel, que también ahora es el gran sueño de esta locura de transformar los alimentos en combustible. En el medio de todo eso, un país obviamente que tiene una concepción política muy distinta y que tiene una cuestión de hermandad directa, abre sus puertas, pero claro, en eso te entran familias colombianas perseguidas, militantes políticos y también entran narcos. Los principales grupos que fueron desactivados que iban a asesinar al presidente Chávez, después del primer golpe de Estado que sufrió Venezuela y después del sabotaje petrolero, eran narcos colombianos. Entonces eso se transformó en algo muy simbiótico y es un problema muy grave para la seguridad de Venezuela, porque son fronteras prácticamente inexistentes, es un mismo pueblo, digamos, separado a veces por ríos. La relación en este caso tiene que ver con una amistad que necesitan los dos, primero por la frontera caliente, que significa, y por otro lado también porque efectivamente hay una relación de negocios, en todo caso, pero imagínense que la principal amenaza que tiene Venezuela hoy tiene que ver con estas bases militares que se instalarían en el territorio colombiano, siete bases militares que se sumarían a las otras tres que ya están, bases militares del más alto nivel de sofisticación, que trabajan ya con un nivel de coordinación impactante, son las bases militares que permitieron bombardear campamentos en Ecuador con cuestiones milimétricas, y por otro lado eso se utilizaría contra Venezuela. Entonces ese sí es un problema grande para el gobierno de Venezuela. Lo que pasa es que en los medios corporativos se muestra que, lo de siempre, lo que siempre hablamos, el presidente Chávez que compra barcos o aviones a los rusos y que se está armando, Venezuela no tiene ni la cuarta parte de los hombres que tiene Colombia en armas. Creo que el ejército venezolano llegaba con suerte a 25 mil efectivos. Estás hablando que del otro lado hay un ejército de más de 250 mil efectivos listos para actuar. Si 100 mil se utilizan en el conflicto interno, ¿para qué están los 400 mil? Que son las preguntas que se hacen los analistas del ejército colombiano. Definitivamente ese tema da para largo, por supuesto, ¿no? Da para largo porque al pueblo colombiano hay que rendirle un tributo permanente, sobre todo porque estamos en un canal de trabajadores y porque es un pueblo que en todo este tiempo que se ha desangrado y ha visto a sus mejores hijos irse en esta guerra civil. Un pueblo lleno de exiliados con una completa permeabilización por parte del narcotráfico de todos los estratos sociales. Ese pueblo sigue luchando, ¿no? Porque no por nada, de alguna manera, no se ha terminado de completar el embalaje de colonia para Colombia. Quiere decir que hay gente luchando, que hay todo un pueblo que pone todo su intelecto y toda su fuerza y su corazón para no dejar que esto continúe. Lo que pasa es que, bueno, en definitiva también es tarea nuestra en los medios de comunicación esta especie de solidaridad dar a conocer estos hechos atroces, ¿no? Las fosas comunes, las desapariciones y los asesinatos políticos. Pablo, muchísimas gracias como siempre. Acá estamos entonces. De esta manera entonces estábamos compartiendo la columna de Política Internacional a cargo de Pablo Fernández. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos. Cuando volvamos a Noticiero Central, carnet único de conducir, permanecerán cerradas las oficinas. El director de carnet de conducir anunció que los días miércoles 27 y jueves 28 del corriente mes permanecerán cerrados los dos centros de atención donde se tramita la licencia de conducir. Gracias. Gracias. Gracias.